América Latina es nuestra casa, tu casa y la de Mercado Libre. Por eso nuestro compromiso es generar un impacto positivo en la región. En 2021 creamos Regenera América, un programa para apoyar iniciativas de conservación y regeneración de blomas a lo largo de Latinoamérica. Invertimos 8 millones de dólares en proyectos de restauración de la mata atlántica brasileña, articulando organizaciones, expertos y comunidades locales en una transformación que recién comienza. En 2022, con el apoyo de Pachama, nuestro partner estratégico, vamos a invertir 10 millones en dos etapas, empezando por cinco proyectos de regeneración y conservación en México y Brasil. En México restauraremos 3.100 hectáreas, equivalentes a más de 3 millones de árboles, apoyando también la recarga del acuífero de Apán, ubicado en el estado de Hidalgo. En Brasil, apoyaremos un proyecto en Bahía. Serán 70 hectáreas de bosque atlántico restauradas con 116.000 plantaciones de árboles autóctonos, abonando a la creación de un corredor biológico entre parques nacionales. En Río de Janeiro, promoveremos la restauración de 70 hectáreas mediante la plantación de 116.000 árboles autóctonos en los parques Dingua Bocaina de la Mata Atlántica, apoyando así la protección de las cuencas hidrográficas de la región. En el Amazonas estaremos apoyando una nueva experiencia para promover la recuperación de los bosques mediante sistemas agroforestales de especies nativas y café. Haremos una extensión del proyecto iniciado en 2021 de Corredores de Vida, restaurando 50 nuevas hectáreas con 100.000 plantaciones autóctonas. Creemos que lo mejor siempre está por llegar y seguimos actuando para conseguirlo.